El presupuesto sigue siendo un revés para la institución fiscal y Raúl Melara, Fiscal General de la República, expresó este jueves durante un balance de cómo recibe la institución que pedirá un incremento de recursos a la Asamblea Legislativa. Definitivamente que la institución carece de los recursos necesarios para hacerle frente a todas las obligaciones que tiene por delante. La Fiscalía es una institución que hace lo que puede con lo que tiene y he podido comprobar que los fiscales son personas comprometidas con su trabajo, que trabajan más del tiempo regular por darle el mejor resultado a la sociedad salvadoreña. En ese sentido creo que es importante que los diputados en la Asamblea Legislativa valoren ese esfuerzo que la institución ha hecho, que valoren los avances que ha tenido también, no solo en el combate a la corrupción, sino que también en llevar adelante otras responsabilidades que le son exigidas por ley, por algunas sentencias y en ese sentido que puedan fortalecer a la institución con más recursos. Además, el nuevo fiscal destacó que la institución continuará trabajando en casos de corrupción, pero evitará mediatizarlos y se procurará respetar el principio de inocencia de las personas. Es probable que vean un cambio en el manejo de la información, en el sentido de que los casos deberán de ganarse en los tribunales. No soy partidario de hacer una gran exposición mediática de los mismos y no pretendo tampoco poner en riesgo las investigaciones que se puedan estar llevando a cabo. Hay casos que están en proceso, pero es importante mantener la confidencialidad de los mismos, de salvaguardar las investigaciones y sobre todo de respetar el principio de inocencia de los involucrados mientras no haya un fallo condenatorio en los tribunales judiciales. Por otra parte, Melara destacó que aún se encuentra verificando el perfil para la elección del nuevo fiscal general adjunto, pero que su elección estará regida por la idoneidad para desempeñar el cargo. En este caso, yo creo que el general adjunto debe ser alguien que complemente de una u otra manera la característica que ya tiene el actual titular. En ese caso, quiero que sea un profesional comprometido, que sea un profesional que tenga conocimientos más allá o una experiencia más allá de la que yo le pueda aportar a la institución. Este es un informe de la prensagrafica.com.